¡Chau! ¿Qué pasas ahí? Pues aquí estamos en este video de hoy y vamos a hablar sobre el fusil automático de camino adelante del estandarte de hierro. Ya sabéis que tenéis que conseguir 20 monedas para que os dé un engrama de leyenda lore saladino y con suerte pues os puede tocar armas del estandarte o armaduras. Así que este fusil automático me ha tocado ya 4 veces repetidos. La verdad es que es una locura, tal como está ahora mismo el estandarte de hierro. Seguramente lo cambiarán porque mucha gente se está quejando y a mí realmente me gustaba más pues en Destiny 1, ¿no? Tan como estaba. Porque aparte de que tenías los contratos y te podía tocar pues las armas y armaduras, le podías comprar también al Lord Saladino las armaduras y las armas cuando llegabas a un rango, ¿no? En específico. Y también al terminar la partida también te daban loot específico del estandarte de hierro. Pero bueno, se lo habrá olvidado o yo que sé. Pero a cambiar seguramente de fondo estáis viendo pues una partida que estaba jugando pues con este fusil automático. Y vamos a ver qué tiene este fusil automático, ¿vale? Se llama camino adelante y tiene disparos por minuto de 600 y un cargador de 43, aunque se puede aumentar hasta 51 con cargador ampliado. Pero tenemos armazón adaptable, puñadura, equilibrada, fiable y robusta. Luego tenemos punto rojo 2 MOA, punto rojo micro y mira telescópica de fusil SSF. La mira telescópica nos quita alcance y manejo con respecto al punto rojo micro. Y el punto rojo 2 MOA perdemos alcance y ganamos manejo. Pues con el punto rojo micro la verdad es que me va bien. Luego tenemos munición perforante, que es munición que causa más daño a los escudos y atraviesa los objetivos. Esto me gusta más, aunque aquí pues tenemos 51 balas y bueno, me gusta más tener más alcance y un poquillo más de velocidad recarga, ¿vale? Y luego tenemos aprieta el gatillo. Otorga un periodo breve de mayor estabilidad y prescripción al apretar el gatillo por primera vez. Y pues nada, yo lo he estado probando un par de partidas y realmente me ha gustado, me ha gustado. No es un fusil automático con el que vayas a destrozar o a desbancar, por ejemplo, al Osequio de Uriel. ¿Por qué no? Porque el Osequio de Uriel tiene gran calibre y eso hace que te mene el arma, ¿vale? Entonces, bueno, si le haces fallar alguna valilla al que lleve Osequio de Uriel, con este arma lo vas a matar bastante bien. Y también al que lleve pues la multiherramienta mida, igualmente. Si le haces fallar un par de balas o falla un par de balas con este arma, lo revientas. Eso sí, si él te da primero, no le encades con este arma, ¿vale? Porque te va a reventar. Y con el Osequio de Uriel más de lo mismo. Si no te falla balas contra el Osequio de Uriel, este arma no tiene nada que hacer. Pero sí, los que no llevan este arma, la verdad es que es un arma que deberíais de probar. Seguramente os guste. No es un arma para mí que esté en el top, pero os va a gustar. Porque tiene buen disparo por minuto, dispara muchas balas. Y, pues bueno, tiene un cargador bastante amplio también. No tiene apenas impacto, por eso mismo, porque tiene mucho cargador. Pero yo creo que os va a gustar. Así que, si tenéis la suerte de que os toquen un engrama de leyenda del Lord Saladino, pues probadla. Yo creo que os puede gustar. No para estar en el top, pero sí para jugar un par de partidas, estaría bien, ¿vale? Prefiero rompecandados que cinético para PvP. Para PvE podría elegir historia original también. Así que, bueno, probadlo. La verdad, hacedme caso y probadlo si tenéis la oportunidad, ¿vale? Pues esto por el vídeo de ahora y en el anterior, verlo si no lo habéis visto, ¿vale? Publicé sobre las 4 menos 4 por ahí, que es un vídeo sobre la mecánica que hay detrás de las calaveras de Kalus y cómo conseguir más calaveras más rápidamente y matar a Kalus también fácilmente y rápidamente sin usar el glitch que hay. Y pasarse por el vídeo, os lo dejaré en la descripción también. Y nada más, si compartís y dadle like, agradecer muchísimo si os ha adquirido. Muchas gracias. ¿Qué contigo? Sí, sí, está todo. ¿Verdad? Otro detrás. ¡Qué pesadilla, tío! ¡Qué pesadilla con el bat! ¡Qué puta pesadilla, tío! ¡Voy! ¡Qué pesadilla, tío! ¡Ay, madre mía!